Música Para este sábado 3 de junio en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con neblina variando a despejado con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 17 grados. En Quilpo y Villa Alemana habrá un día con neblina variando a despejado con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 17 grados. Para Quillote y La Calera se espera un día con neblina variando a despejado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 18 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día despejado con una temperatura mínima de 2 y una máxima de 18 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día con neblina variando a despejado con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 17 grados. Los indicadores económicos para este sábado 3 de junio son La unidad de fomento es de 26.636 pesos con 13 centavos. La unidad tributaria de junio es de 46.740 pesos. El dólar 672 pesos. La unidad tributaria de junio es de 26.740 pesos. Gracias por ver el video.